El informe de calificación de los 17 productos que han solicitado el sector, han sido adjudicados 16, desgraciadamente el ítem de quinoa ha caído, no se han cumplido con todos los requisitos, así que solamente el ítem quinoa va a volver nuevamente a un proceso de contratación amplio, una contratación menor, hasta 100 mil bolivianos, o hasta un millón de bolivianos, perdón, y esperamos esto tenerlo ya hasta fines de noviembre. Con estas palabras, la directora del Servicio Departamental de Gestión Social ha confirmado que ya está lista la licitación para la entrega del paquete alimentario para las personas con discapacidad en nuestro departamento, beneficiando a más de 5 mil personas en cada uno de los municipios, argumentando que en el caso de la provincia cercado, este beneficio se entregará a partir del 1 de diciembre con un gran paquete de productos, esto debido a los convenios firmados con las diferentes instituciones. Aquí lo que es cercado, la capital que es lo más grande, junto a Bermejo y junto a San Lorenzo, se va a hacer desde el 1 de diciembre. El 1 de diciembre arranca en magnitud la entrega de este beneficio, esto va a ser como un aguinaldo, y decirle a las personas con discapacidad que son tres paquetes, ya les dimos cuatro en anteriores meses, ahora entregamos tres paquetes juntos, eso implica tres pollos, tres docenas de huevo, tres aceites, tres harinas, tres arroces, son 17 productos por tres que van a recibir 54.